Nos hemos acostumbrado a pensar que nuestros mayores obstáculos para cumplir nuestros objetivos están fuera de nuestra vida. Toda la responsabilidad de nuestros fracasos siempre se la estamos poniendo al otro. Que no tengo plata, que no me gusta mi trabajo, que mi esposa, que mis hijos, que mis padres, que el gobierno... Pensamos que nuestros problemas, situaciones y obstáculos son causados por agentes externos. Nuestros sueños, nuestra vida, la tienen jodida los otros. Aunque es verdad que el entorno incluye en nuestros objetivos, el peor y más grande enemigo de nuestra vida somos nosotros mismos. ¿Has caído en cuenta cómo te tratas a ti mismo? ¿Cuántas veces te descalificas y te dices malas cosas al día? ¿Cuántos juicios, culpas y reproches te lanzas a ti mismo día a día? Si pudiéramos medir el nivel de amor que nosotros tenemos por nosotros mismos, siendo uno que te humillas constantemente y siendo días que eres empático, comprensivo y amoroso contigo mismo, ¿cuánto amor te das a ti mismo diariamente? ¿Cuánta paciencia y aceptación tienes contigo mismo? Amarse uno mismo no es salir a comprarse cosas. Amarse uno mismo es tratarse muy bien por dentro, especialmente en los momentos más difíciles. Solo imagínate que tú tratas a tu hijo tal como te tratas a ti mismo. ¿Cómo crees que se sentiría ese niño? ¿Cómo sería una persona en su trabajo teniendo un jefe que constantemente lo humilla y lo desmerita? Lo mismo pasa con nosotros mismos y en nuestra vida. ¿Cómo podemos tener la vida que soñamos si todo el día nos jodemos internamente? Y maltratarnos no es solamente decirnos malas cosas con nuestros pensamientos. Nosotros nos pisoteamos a nosotros mismos cuando le damos mayor importancia al que dirán. Nos maltratamos cuando ponemos las opiniones y las ideas de los demás por encima de nosotros mismos. Preferimos abandonar un sueño o un proyecto, ni siquiera intentarlo por miedo al que dirán. Compramos lo que no necesitamos, trabajamos en lo que no nos gusta, sacrificamos inclusive nuestra salud. Todo esto simplemente por mantener una imagen socialmente aceptable. En ningún momento nos preguntamos qué me motiva, qué me inspira, cómo me siento con mi vida. Es más fácil ir al centro comercial y comprar cosas que sentarnos y cuestionarnos por dentro. Nuestra incoherencia es nuestro mayor maltrato personal. Sentimos algo, pensamos otra cosa, hablamos otra cosa y terminamos haciendo otra cosa. Le hemos quitado todo el valor y la importancia a nuestra palabra. No cumplimos nuestras promesas. No damos el todo por el todo por nuestros sueños. Siempre nos dejamos de último en nuestra lista de prioridades. Así que dejémosle de echar la culpa a los demás por la vida que tenemos. Miremos adentro de nosotros mismos porque ahí está nuestro peor enemigo. Nuestra vida es un total espejo de cómo nos comportamos, de qué pensamos, de qué decisiones tomamos. Todo lo que vivimos es resultado de nuestras acciones. Seamos responsables con nosotros mismos. Hagámonos cargo de nuestra propia vida. Seamos los protagonistas y los héroes de nuestra propia vida. Amigos, somos Ana Luigus, coaching y crecimiento personal inspirado en el deporte. Síguenos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y YouTube. Chao, chao.